Ocho encapuchados durante la madrugada de este viernes llegaron hasta el supermercado Santa Teresa en el sector Santa Emilia, comuna de María Pinto, con el fin de robar el cajero automático existente en dicho establecimiento comercial. Para ingresar rompieron la reja exterior y luego procedieron a romper en donde se encontraba el cajero. Esto sucedió durante la madrugada a cuatro y media aproximadamente, ocho individuos, rostros cubiertos, conforme a las grabaciones de las cámaras de seguridad, ingresaron al supermercado que se encuentra en el sector María Pinto, en el centro Santa Emilia, con un jeep, RAC4, se desconoce la patente, y procedieron a romper la reja exterior, ingresando al supermercado, jalando este mismo con una piola, piola de acero con el famoso conocido el lazo, y sustrajeron las gavetas del interior, en el mismo lugar. ¿El sistema oxicorti? No, 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 fue oxicorte, destrozaron el cajero y sacaron las gavetas, no hay muestras o indicios que hayan sido oxicorte. Una vez perpetrado el ilícito, se dieron a la fuga dejando una gran cantidad de miguelitos en el camino. Una vez a la fuga, rodearon el perímetro completo con miguelitos, aproximadamente unos 5.000 miguelitos en la ruta, hay bastantes vehículos con daños, hay vehículos policiales también que, producto de esto, resultaron dañados, son neumáticos, tengo cuatro vehículos dañados, y no obstante esto, colocaron una piola de acero, una piola de acero, en un puente para impedir el actor del carabinero. Gracias a Dios y a la pericia de los carabineros del lugar, se dieron cuenta que estaba la piola, la desinstalaron y se mantiene el encargo vigente en el RAS 4 todavía. Y ahora se está investigando parte de la cita de la 24 comisaría, para ver los resultados o las grabaciones que hay en este momento. Respecto a si los sujetos serían de Santiago, el capitán Acuña señaló que es difícil saberlo. No, no te podrías ratificar eso, pero sí, los tipos están preparados para cometer el hecho, pero no son bandas, no se puede decir si son de Santiago, son de Viña, entonces, María Pinto es un pueblo que está bien ubicado, prácticamente, y salía a todos los lugares, a la costa, Santiago, pues también traspasar a las 5 Norte, porque, pues, está en materia de investigación, vamos a tratar de ubicar los que cometieron el tipo de hechos. ¿Hay un monto estipulado de los robados? No, el arqueo no se hace por parte de la empresa, es un banco de Santiago, el cajero.